La escuela son ventanitas Los ojos son las ventanas que tenés en el alma Edificios en las pantallas En mi casa y con pijama es mi nuevo delantal Cuanto extraño hoy una excursión Lástima el deporte, jugar al fútbol Reglar el tronco, actuar en dos Volveremos a la estrella Abrazarnos otra vez Volveremos a encontrarnos En mi casa y con pijama es mi nuevo delantal Hay personas que no piensan olvidar Cuatro cuartos, un entero Nos juntamos a cantar A calles con alumnos Un helado a la salida Bicicletas y a volar Cuanto extraño hoy A mis amigas Los recreos son Un chocolate Nuestra música Solo queda un poco más Volveremos a la estrella Abrazarnos otra vez Volveremos a encontrarnos En mi casa y con pijama es mi nuevo delantal ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!